Éxodo 28 Vestiduras de Aarón para que sea consagrado sacerdote mío. Cuatro harán las vestiduras siguientes. Un pectoral, un efo, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán, pues, a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Cinco tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Seis bordarán el efo de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Siete se le pondrán dos sombreras y se fijará por sus dos extremos. Ocho la cinta con que se ciña el efo será de la misma hechura y formará con él una misma pieza. De oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Nueve tomarás dos piedras de Onise, sobre las cuales grabarás los nombres de los hijos de Israel. Diez seis de sus nombres en una piedra y los sellos restantes en la otra, por orden de nacimiento. Once como se tallan las piedras y se graban los sellos, así harás grabar esas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las harás engarsar en engastes de oro. Doce después pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efo como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel. Y así llevará a Aarón sus nombres sobre sus dos hombros para recuerdo delante de Yahvé. Trece harás engarces de oro. Catorce y también dos cadenillas de oro puro. Las harás trenzadas a manera de cordones y fijarás las cadenillas trenzadas en los engarces. Quince bordarás también el pectoral del juicio. Lo harás al estilo de la labor de Lefón. Lo harás de oro, púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Dieciséis será cuadrado y doble, de un palmo de largo y otro de ancho. Diecisiete lo llenarás de pedrería, poniendo cuatro filas de piedras. En la primera fila, un sartio, un topacio y una esmeralda. Dieciocho en la segunda fila, un rubí, un safiero y un diamante. Diecinueve en la tercera fila, un opalo, una ágata y una matista. Veinte en la cuarta fila, un crisólito, un onise y un jaspe. Todas estarán engastadas en oro. Veintiuna las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. Doce, como los nombres de ellos. Estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las doce tribus. Veintidós para el pectoral harás cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. Veintitrés y harás también para el pectoral dos anillas de oro que fijarás en sus dos extremos. Veinticuatro pasarás los dos cordones de oro por las dos anillas en los extremos del pectoral. Veinticinco unirás los dos extremos de los dos cordones a los dos engarces y los fijarás en la parte delantera de las sombreras de lefón. Veintiséis harás otras dos anillas de oro que pondrás en los dos extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el lefón. Veintisiete harás otras dos anillas de oro y las fijarás en la parte inferior de las dos sombreras del lefón, por delante, cerca de su unión encima de la cinta del lefón. Veintiocho sujetarán el pectoral por sus anillas a las anillas del lefón, con un cordón de púrpura violeta, para que el pectoral quede sobre la cinta del lefón y no se desprenda del lefón. Veintinueve así llevará a Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel, en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario, para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. Treinta en el pectoral del juicio pondrás el Udín y el Tumín, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé. Así llevará a Aarón constantemente sobre su corazón, delante de Yahvé, el oráculo de los hijos de Israel. Treinta y un tejerás el manto del lefón, todo él de púrpura violeta. Treinta y dos habrá en su centro una abertura para la cabeza. Esta abertura llevarán de alrededor una orla, tejida como el cuello de una cota, para que no se rompa. Treinta y tres en todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino dorsal. Y entre ellas, también alrededor, pondrás campanillas de oro. Treinta y cuatro una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada. Así por todo el ruedo inferior del manto. Treinta y cinco Aarón lo llevará en su ministerio y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario, ante Yahvé, y cuando salga. Así no morirá. Treinta y seis harás, además, una lámina de oro puro y en ella grabarás como se graban los sellos. Con sagrado a Yahvé treinta y siete la sujetarás con un cordón de púrpura violeta, de modo que esté fija sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. Treinta y ocho quedará sobre la frente de Aarón, pues Aarón cargará con las faltas cometidas por los israelitas en las cosas sagradas. Es decir, al ofrecer toda clase de santas ofrendas, la tendrás siempre sobre su frente, para que hay en favor delante de Yahvé. Treinta y nueve tejerás la túnica con lino fino. Harás también la tiara de lino fino, y la faja con brocado. Cuarenta para los hijos de Aarón harás túnicas. Les harás también fajas y mitras que les den majestad y esplendor. Cuarenta y un vestirás así a tu hermano Aarón y a sus hijos. Los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejercen mi sacerdocio. Cuarenta y dos hazles también calzones de lino, para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Cuarenta y tres Aarón y sus hijos los llevarán, al entrar en la tienda del encuentro, o al acercarse al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en culpa y mueran. Decreto perpetuo será este para él y su posteridad.